Me saluda a ti y me da un beso, yo quiero decirle que mucho la quiero, con un buen abrazo y con un gran beso. Mi mamita es bonita, ella es con un beso, mi mamita es buena y la quiero yo. Todas las mañanas cuando me levanto, viene a saludarme y me da un beso, yo quiero decirle que mucho la quiero, con un buen abrazo y con un gran beso. Mi mamita es bonita, ella es con un beso, mi mamita es buena y la quiero yo. Uno, dos, tres, feliz día mamá.